bienvenidos al canal hoy en nuestra serie de fundamento de peinados vamos a trabajar la trenza con efecto adn de este tipo de trenza y de casi que de cualquier tipo de trenza podemos hacer muchos efectos para recogidos y también nos sirven sueltas para todo tipo de peinados sobre todo para peinado de niña en este caso la hicimos sobre un recogido pero ya vamos a explicar los fundamentos primero veremos la aplicación sobre un peinado o un recogido y luego veremos la explicación de la técnica así que los invitamos a quedarse hasta el final comencemos un saludo Gracias por ver el video. 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 Vamos alimentando de lado a lado, tomando de la parte más posterior del cabo y cruzándola por encima. Este es el efecto más sencillo que se usa para la técnica de cola de pescado o de dos cabos. En este caso, ¿qué va a pasar? Se va a complicar un poquito más, aunque estos efectos son con la práctica, con dos o tres prácticas ya se vuelven muy rápidos, pero se va a complicar un poquito más porque aquí vamos a tener tres cabos. Ahora, aquí tenemos nuestros cabos. Entonces, ¿qué va a pasar? que de este lado, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Vamos a ir tomando de la parte más externo. Y la vamos a pasar por debajo. En este caso, ya lo van a ver, en este caso siempre que alimentemos vamos a pasar por encima. En este caso ya no haríamos el giro hacia abajo, sino que pondríamos la mano por detrás y haríamos el giro hacia adelante por encima del cabo intermedio. Listo, entonces aquí tenemos los tres cabos y vamos a iniciar a tejer. Entonces, comenzamos por este lado, tomamos el primer cabo, lo pasamos, esto es importante, lo pasamos por encima, por encima del intermedio. Entonces, lo vamos a pasar por encima, la idea es ir peinando, y aquí tenemos este que va por encima. Luego tomamos el del otro costado, este no lo podemos soltar, hasta que no lo tejamos de este lado. Entonces, este es el que traemos por debajo, vamos a peinarlo, este es el que traemos por debajo de este costado. Entonces, tomamos por encima del otro cabo, del cabo del otro costado, y este cabo, este cabo lo vamos a pasar por debajo de la mitad, este es el de la mitad, y este es el que traemos. Entonces, tejemos el que traemos por debajo, y vamos a pasar por debajo de la mitad, y listo. Ahí, la idea es que nos quede ese cruce horizontal. Entonces, ahora ya tenemos este que traemos de este costado. Entonces, vamos a ir por debajo, y este, lo tejemos con el que traemos, y va a ir por encima. Entonces, este lado va a ir por encima del intermedio, y el otro costado siempre va a ir por debajo, y ahí lo vamos a ir tejiendo. Entonces, el que traemos, el del otro costado, tejemos el que traemos, y aquí tenemos el de la mitad, va por debajo. Y ahí ya nos va quedando el efecto, entonces, tejemos, giramos hacia abajo, este incluso lo podemos usar este dedo para sujetar este, que es el que traemos, lo estiramos, y por debajo, por debajo del que traemos, y por encima del que traemos, y por encima del de la mitad. Entonces, esto es casi como un mantra que hay que, que hay que aprender. Entonces, el cabo, por encima, digamos que es por encima del que traigo, pero por debajo del de la mitad. Y este es, por debajo del que traigo, y por encima del de la mitad. Y así sucesivamente. El cabo que traigo, por encima primero, y por debajo del de la mitad. Entonces, por debajo del que traigo, y por encima del de la mitad. A medida que vamos tejiendo, como los cabos se van separando, ya va siendo más fácil. Entonces, igual, cogemos uno nuevo, por encima del que traemos, y por debajo del de la mitad. Damos un giro por debajo, con el del costado. Entonces, por debajo del que traemos, y por encima de la mitad. Y listo, ya es solo repetir este efecto. Y ahí van viendo como va quedando. Y así vamos logrando nuestro efecto de trenza ADN. Y como siempre, invitarlos a conocer nuestros recursos en asesoría de imagen. Del primero que queremos hablarles es de la guía de colorimetría. En colorimetría, cada persona corresponde, por sus tonos naturales, a una estación. Invierno, primavera, verano u otoño. Y dentro de estas, encontramos subtipologías. Según cambios en algunos rasgos, que pueden determinar qué colores favorecen más. Esta guía que les estamos proponiendo contiene un test gráfico con los tonos de ojos, cabello y piel de cada subtipología dentro de estas estaciones ya mencionadas. Este test te ayudará a ubicar fácilmente a cualquier persona dentro de un grupo y así determinar los colores que le favorecen. Adicionalmente, encontrarás la paleta de colores adecuada para cada una, los colores acertados y una serie de ejemplos de combinaciones basadas en estas paletas. Estas guías de colorimetría también nos sirven mucho para evaluar las colecciones. También en nuestra sección de paletas de colores, en nuestro centro de recurso stylepoint.club, estamos actualizando constantemente nuevas ideas de paletas de colores según tipologías. De igual forma, te invitamos a nuestra serie de Patreon de colorimetría, ya que todos estos contenidos se complementan. Este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema y también de una forma más detallada todas las variaciones de colores de la paleta principal de cada tipología. A continuación de esta parte de imagen personal dentro de la serie, estaremos trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje, que funciona con otras particularidades. Así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona. Con esto podemos ver que, aunque se conservan algunos principios, la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería. Y finalmente hablarles en cuanto a forma de nuestra guía personalizable de asesoría de imagen para mujeres. Esta es una guía maestra que nos muestra a modo de tabla comparativa cuáles son las prendas o estilos que se deben usar en cada zona del cuerpo. Ya sea para equilibrar o hacer una corrección óptica o para resaltar una determinada zona. Aquí vas a encontrar un book con un inventario visual de prendas, detalles y estilos. En un segundo documento vas a encontrar el cuadro comparativo para ubicar rápidamente las prendas y su efecto en cada zona según tipo de cuerpo. Finalmente, una ficha técnica de clienta para recopilar la información clave para aplicar a la guía. Es un recurso muy funcional para asesores de imagen, para analizar colecciones y en general para cualquier persona dentro del mundo de la moda y la belleza que quiera entender mejor la forma, la silueta y su efecto en conjunto. Así que los invitamos a revisar estos recursos en la caja de descripción. Si te ha sido útil este contenido, apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos. También puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza, moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos, preguntas y respuestas. En la caja de descripción encontrarás también toda la información. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias por ver el video!